¿Qué es la posición del diputado? ¿Qué es la posición del diputado? ¿Qué es el proyecto de vigencia inspirada? ¿Por qué son las vigencias inspiradas? Porque tienen que aprobársele en tiempo, se le adiciona en tiempo a los proyectos del 2014, del 2013, del 2015, del 2016, del 2018, del 2016. O lo que quiere decir que algo está sucediendo en tiempo y en el espacio de la ejecutoria de los proyectos. Entonces, cuando esos proyectos de ordenanza de vigencia inspirada llegan a la Asamblea Departamental es porque ya vienen liquidados. Entonces, William, ya vienen liquidados, entiéndame, listos para pagar. Pero lo que no puede entender uno es que el proyecto de ordenanza se aprueba en la Asamblea Departamental y todavía pase al gobierno si ya está todo listo. ¿Por qué se demoran cuatro, cinco, seis, casi un año más para ser cancelados? No todos, ni todos los funcionarios, ni todos los contratistas, ni todos los interventores, pero ahí hay una marrulla, una marrulla destarada en el gobierno departamental, en los funcionarios de más dos medios que no permiten que esto evolucione, que la plata fluya. Están en los bancos sin pagar. Entonces, nosotros le hacíamos esa crítica al secretario y si el secretario, por alguna razón, motivo y circunstancia, conoce de quiénes son los funcionarios que están otaculizando la administración pública, pues que me lo diga con las pruebas que yo los demando. Yo demando ante los entes de control porque a mí no me da miedo ni me tiembla el pueblo. Aquí lo que hay que buscar es mejorar. Y aquí en adelante lo que viene es el control político. Y el control político a los secretarios y a los entes descentralizados. Y le vamos a decir con el control político, señor gobernador, las falencias están aquí, acá, acá. Si son excelentes las ponderaciones, si son excelentes y buenas las exigencias y las determinaciones que hagan y las explicaciones que hagan los secretarios, pues se felicita el ministro departamental y decimos a este funcionario como secretario es excelente. Es bueno, pero si en realidad están fallando, pues es la metodología que le puede imprimir al gobernador y decirle, oye, es el molenito que usted empiece a cambiar su gabinete para que se oxigene y mejoren las condiciones administrativas del departamento de Arauca. Bueno, haciendo un poco del contexto y el significado de lo que mencionabas anteriormente, de la palabra al cabala, y es que pues efectivamente pareciera que eso se ha convertido así en algunas secretarías de la gobernación de Arauca. Y no al cabala, sino retenes, porque es que ya sabemos que no está haciendo nada legal allí cuando usted se supone que hicieron una arreglación exhaustiva durante lo que fue por ese paso del proyecto allí en la asamblea departamental. Esto obviamente deja mucho que cuestionar sobre algunos funcionarios y de su efectividad, eficacia para avanzar en estos proyectos, porque se hacía mención de dineros, de cuentas por pagar desde el año 2014 y que hasta el momento no se han cancelado. Eso también genera una dificultad económica porque se contaba con esos dineros para sacar, adelantar ciertos proyectos. No me quiero imaginar si en sí esos proyectos salieron avantes o fueron abandonados y quedaron plasmados o liquidados en un papel como positivos. De aquí sale una importante reflexión, ¿no? Y es el cuestionamiento crítico, no personal, sino de sus funciones que se debe hacerse a los funcionarios públicos, diputado. No, claro, claro, porque es que algo está pasando, algo está sucediendo. Nosotros creemos, esto no va a ser fácil de cambiar, ¿cuánto yo voy a hacer el pato feo de todas las cosas que se van a decir y que se van a denunciar? Pero yo lo hago con el mejor amor por este Arauca porque es que, hombre, Lilian, cualquier contratista, yo no defiendo a los contratistas cuando son rubieros y han enseñado a que la administración pública se corrompa, y que los dirigentes, yo me culpo, todos tenemos culpa en esto. Ahora, pero que entre usted a la administración y, no, que yo tengo que llevar un papel a determinada oficina, no, ese se llama puente roto, no pasa nadie, es lo que usted ha vacunado. Que llegue, no, yo me agarro los brazos porque es la vacuna. Entonces, ahí hay cosas feas y todo el mundo lo sabe, lo que pasa es que todos no nos atrevemos a decirlo. La administración debe fluir, un funcionario público debe entender que la administración se le debe un toque de gerencial, de administración, porque es que estamos en unas condiciones muy, muy, muy críticas. La plata no fluye, no fluye, la crisis económica grave, grave, la plata en los bancos, hola, Lilian, la plata en los bancos, en los bancos está la plata del ideal, que no la pueden colocar. ¿Cómo le parece a usted eso? Y si hay gente, los proveedores, los empleados, los ingenieros, los arquitectos, todas las personas que trabajan dentro de los cuerpos y organismos contractuales de las empresas que contratan, pues, varados porque no les pagan. Entonces, aquí hay que cambiar un poco esto. Y parece ser que el funcionario, el secretario de Hacienda, es muy bien ponderado y esperamos de que él siga de una manera juiciosa, recibiendo las orientaciones y las críticas constructivas que hace la Asamblea Departamental. Y yo pienso que iremos a mejorar, aunque no vamos a cambiar del todo esas malas costumbres, pero sí, créanme que la tendencia es a mejorar si se dejan hablar, si escucha el gobernante, si pone el oído y si acoge las propuestas sanas y críticas de la Asamblea Departamental. Diputado, a pesar de la denuncia pública que se hace en medios de comunicación, ¿tiene pensado dentro de su disposición interponer una respectiva denuncia legal frente a esto, diputado? Por supuesto. Es más, he estado avizorando, colocar, porque es que el control político que se está haciendo es lo que yo venía planteando desde hace varios meses. Y se me adelantaron los diputados, porque eso era para empezar en enero, porque ya está a la mitad del año, donde ya pudimos decir dónde va el plan de desarrollo, a dónde van las consultas presupuestales, a dónde van las consultorias de los procesos que están focalizados como procesos de alta envergadura en el Departamento de Arauca. ¿Qué es el sentido de que nosotros tenemos que avanzar rápidamente para que todas las obras inconclusas se terminen? Por Dios, porque no podemos seguir a largo de que quedó a media hasta esta obra, y tenemos medio millón de pesos en obras inconclusas y no las vamos a terminar. O sea, yo me siento fracasado como diputado. No voy a haber podido aunar o decir o plantear algo que vaya a favor de eso. Y tenga la pena de seguridad, me va a tocar colocar un buzón a la entrada de la gobernación cuando tienen las denuncias. Y si hay denuncias claras de alguien, oye, algún medio, alguna persona que a través de este medio esté escuchando, si tienen alguna denuncia de algún funcionario que esté exigiendo, pidiendo plata, o poniendo a cabalas, o con lo que llaman el puente roto, tenga la pena de seguridad contratista, o persona natural, o persona que le duela, el departamento, que le duela la administración pública, que me lo diga, que me informe oportunamente con las pruebas, y yo le mando directamente, como Hernando Puezo, para darle a ese funcionario. Perfecto, estamos conversando a esta hora de la mañana con el diputado Hernando Pozo, diputado de la Asamblea Departamental, con el tema de lo que se está dando allí al interior de la gobernación de Arauca, y el cuestionamiento que se le hace a algunos de sus funcionarios. Quiero cambiar un poco el tema, diputado, y es el tema de las afectaciones, del cual sigue sometido el departamento de Arauca, con el bloqueo de vías, más de 48 horas se cumplen de la vía bloqueada allí, en el sector Las Cruces, y que esto está afectando la movilidad, afectando la economía. ¿Qué análisis le da a esto, y qué se está haciendo de la Asamblea Departamental, para que, pues obviamente, de las autoridades y fuerzas públicas, se pueda hacer algo prontamente? No, precisamente, ayer y ayer no ha podido asistir a las plenarias el diputado Kendi, que él es vicepresidente, segundo vicepresidente de la Asamblea Departamental, y hoy está, ayer estuvo y ayer solo la diputada Alexa Cris, afortunadamente en la mesa directiva hay tres, si no, no hubiéramos podido sesionar, hola. Aquí hay que ser muy coherente, la verdad, eso nos está afectando, y no solamente ahorita, William, esta afectación de los bloqueos, afectación de paros, usted sabe que vivimos en un departamento de alta complejidad, el Estado lo sabe, el gobierno lo sabe, todo el mundo lo sabe, pero parece ser que cuando vienen los ministros, y cuando están acá los funcionarios con funciones presidenciales, como que toman nota, hacen el acta, pero ya no más. Arauca tiene sus complejidades, somos singulares, somos diferentes al resto del país, por ser un rincón de la patria, por ser frontera. Aquí hay que actuar, William, aquí hay que actuar, para eso están los alcaldes, los gobernadores, la Asamblea Departamental ha apoyado al gobernador en todo lo que ha querido. Sin embargo, yo cuestiono, por ejemplo, en el tema de seguridad, en que ayer precisamente estábamos hablando de que hay una vigente inspirada del 2018 para el pago de un tema de la seguridad del municipio de Arauca Capital. Y si tú te imaginas el barrio presupuestal que le estamos haciendo, 2018, 2019, 2020, y el mismo 2021 de este año, ¿cuánto dinero no se le ha incluido a ese tema de seguridad para que mejoren las condiciones de seguridad, para que avance la seguridad, para que la seguridad del municipio de Arauca, por ejemplo, sea un... perdóneme la redundancia, y resulta que lo que usted ve es más deterioro. O sea, que la inversión pública, los recursos públicos que tienen el tema de seguridad a través de la 418, de la inversión que queda, y es el gobernante de turno a través de su plan de desarrollo, ha sido inocua, se han perdido. No están dándolos y surtiendo los efectos que esperamos los ciudadanos de bien. Aquí hay que tomar decisiones. ¿Y cuáles son las decisiones? Hombre, hay que ir a hablar con la sociedad, hay que ir a plantearle a la sociedad que se sienta inconforme por este tema. Y el tema del orden público es un tema nacional, es un tema de la patria, es un tema de la presidencia de la República desde el Ministerio de Defensa. Y eso se nota lo poco que valemos para el país nacional.